¿Listo? Entonces, con lo que hay proporcionalidad directa, ¿Esta proporcionalidad qué significa? ¿Qué crees que significa? La proporcionalidad directa es que a medida que aumenta una variable X, también aumenta la variable Y. Y que si disminuye, la variable X también va a disminuir la variable Y. Esto significa directo. Aumenta, aumenta, disminuye, disminuye. Efecto. Puedes decir, es por el primero. Dice, un camión avanza por una carretera a 50 kilómetros por hora. 50 kilómetros por hora. Completa la siguiente tabla que relaciona el espacio recorrido con el tiempo invertido. Deciden, una hora recorrió 50 kilómetros. En dos horas, ¿cuánto recorrió? 100. Y en tres, ¿y en cuatro? 200. ¿Qué está haciendo esto? Aumenta. Que a medida que aumenta el tiempo, aumenta la distancia. Y eso significa proporcionalidad directa. ¿Difícil? No. Ahora, de esta manera, digamos que podemos solucionar los problemas. Ahora miremos en cuanto a las razones. Si yo tengo un medio en proporcionalidad directa, es decir, aumentándola, ¿cuánto sería? Dos cuartos. ¿Cómo? Dos cuartos. Dos cuartos, señor. ¿Y el otro? Cuatro octavos. Cuatro octavos. ¿Y el otro? Ocho dieciséis. Y así se lo sigo. ¿Listo? ¿Difícil? No. Ok. Proporcionalidad inversa. ¿Qué significa la proporcionalidad inversa? ¿Qué significa la proporcionalidad inversa? Que mientras uno aumenta o no disminuye? Correcto. Muy bien. A medida que aumenta X, disminuye Y. O a medida que disminuye X, aumenta Y. ¿Listo? O sea, que a medida que este aumenta, este disminuye, a medida que este disminuye, este aumenta. Por ejemplo, me dice, no, pues que no es que iba a ser los que estaban acá. ¿Listo? Por ejemplo, tengo tres obreros que hacen una casa en veinte días. ¿Listo? Si yo aumento los obreros a seis obreros en la misma casa, tiene que hacer la misma casa. ¿Cuántos días se demora? Diez. Diez días. ¿Cierto? O sea, que mire, a medida que yo aumente aquí los obreros, ¿qué pasó con los días? Disminuye. Y eso significa proporcionalidad inversa. ¿Preguntas? ¿No? ¿Claro? ¿Listo? Y eso es lo que, digamos, vemos alrededor de qué. Alrededor que ya vimos razones, vimos proporciones, vamos a ver proporcionalidad directa e inversa para después hacer reglas de simple y reglas de tres compuestos. ¿Listo? ¿Listo? ¿Listo?